Mirándote a los ojos juraría que tienes algo luego que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo ¿Por qué ha robado? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida ¿Y dónde, por qué ha robado un trozo de mi vida gente me ha robado un trozo de mi vida